A la luz del Evangelio, la Palabra del Señor, la meditación de la Lectio Divina, a la escucha de Jesús, nuestro Maestro, Señor, Tú tienes palabras de vida eterna. Paz y bien amigos de TVK, en este día lunes 4 de marzo, escucharemos el texto bíblico de San Lucas capítulo 4 del versículo 24 al 30. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo, yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante tres años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Zarepta, ciudad de Sidón. Habían muchos leprosos en Israel y en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que estaba construido la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este día el texto bíblico nos invita a reflexionar. En este tiempo cuaresmal, qué importante es para nosotros poner nuestra mente siempre en el Señor. Estar siempre atentos a los signos de los tiempos, tiempo de preparación, tiempo de llamado, tiempo en el que cada uno de nosotros estamos invitados a vivir un proceso de conversión, a vivir un proceso de sanación. Es tiempo de conversión. No, no seamos sordos a la voz del Señor. Dios cada día nos llama a través de su mensaje, a través de su palabra, nos está llamando. Qué importante para nosotros es no ser sordos a este llamado. Pues qué lindo es cómo a cada uno de ellos Dios les llama. A nosotros también se nos ha llamado. Porque si no, ¿verdad? Serán otros a los que llamará. No nos hagamos sordos. Hoy día está tocando Dios a tu puerta y te dice, ven, inicia un proceso de conversión. Ya estamos en este tiempo cuaresmal, en esta tercera semana en la que cada día se nos invita a través de los textos evangélicos. No endurezcamos el corazón. No seamos sordos a la voz del Señor. Así como a este sirio, así como a esta viuda, Dios llegó a cada uno de ellos, aún siendo extranjeros. A nosotros también. Ahora sintámonos seleccionados por el Señor. Sintámonos llamados por este Dios que tanto nos ama, que está siempre presto a escuchar. Queridos hermanos, no seamos sordos a la voz del Señor. Busquémoslo en todo momento. Busquémoslo en nuestras parroquias. Busquémoslo en tu hogar, donde estés. Pero que hayan siempre signos de conversión. Signos del amor de Dios. Y que la paz del Señor esté siempre en cada uno de nosotros. Paz y bien. Señor, Tú tienes palabras de vida eterna.